Bueno mis amigos de YouTube, acá estoy de vuelta, acá en lo que él hacía Jesús María Justamente acá arriba lo podemos ver al chico Picá, el peladito que va allá adelante Él va a ser el futuro intendente justamente de la ciudad de Jesús María Él es radical, acabo de hablar con un padre radical y le dije Che, qué casualidad que les dio el visto bueno, la gente del peronismo ¿Cómo? Sí, la gente del peronismo Si acá justamente la gente de Jesús María no ganó los radicales puros No, ganaron los radicales con el peronismo Los radicales solos, solos, no ganan en Jesús María ¿Por qué? Porque están divididos en dos, en tres, hasta en cuatro grupos Bueno, acá podrán ver, les voy a mostrar una pequeña vista Ustedes verán que son poca gente la de Jesús María que están acá Yo lo voté hoy, ¿por qué? Porque no queda otra Por ejemplo, este chico Luis Picá, este es el cambio Teníamos un cambio y fue lo que hizo la gente de Jesús María No es que sean 100% radicales Es un voto castigo a la gente de Cambiemos Es un voto castigo Y es lo que le digo a mucha gente de Cambiemos A lo mejor gana Cristina porque es un voto castigo La gente, la gente en toda Argentina está cagada de hambre Muchos me dirán, como me critican No Juan, es mentira Sí hermano, cuando en Argentina tenés 13 millones de pobres Y en Argentina tenés 7, 10 chicos, 7 u 8 Están cagados de hambre Ahora díganme, ¿va a ganar Cristina? Eso se lo dejo para todos ustedes, amigos de YouTube Amigos del mundo Espero que les haya gustado este video Espero que realmente saquen una conclusión Y ustedes me digan ¿Cómo es en su país? A mis amigos de Israel A mis amigos de los países escandinavos A mis amigos de Estados Unidos que me ven A mis amigos de Chile Quiero que me digan realmente ¿Cómo es en su país? ¿En su país se unen 3, 4 partidos para ganar? ¿O es como acá en Argentina Que nos tenemos que unir para poder ganar? Bueno, amigos Acá los dejo Realmente, ya saben Suscríbanse a mi canal Y denme un like Espero que realmente vean mi canal Y a todos ustedes ¡Chau, chau, chau! Muy buenas noches, amigos Y muy buenos días a la gente de Israel